Oremos con los salmos, salmo 143, en ti he puesto mi confianza, salmo del rey davide. Señor, escucha mi oración, pon atención a mi súplica, respóndeme, pues tú eres justo y fiel. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad, como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido, turbado tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Hacia ti, tiendo las manos, oh Dios, sediento de ti, cual tierra seca, cual corazón árido. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. Por la mañana, hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me lleve por un camino recto, porque tu nombre, Señor, es santo. Por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo, sácame de la angustia. Porque eres fiel, destruye a mis enemigos. Destruye, oh Dios, a todos mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Amén. Padre, a ti clamo, y en ti pongo toda mi confianza en que tienes todo el poder. Ven a defenderme de aquellos que acechan en mi contra. Tú conoces, Señor, que en mi corazón no hay maldad, ni envidia, ni impuros deseos, oh Dios, porque me he arrepentido. Oh Dios, ven, dame de tu amor. Ven a refrescar, Señor, lo árido de mi corazón. Ven, Señor, a refrescar mi alma sedienta de ti, de esa agua viva que calma la sed para siempre. Por tu nombre, Señor, dame vida, porque eres vida. Oh mi Dios, ven, y defiéndeme ante tanta maldad, ante tanto desprecio, ante tanta calumnia. Oh Padre de la divina gloria, ven, mi Dios, porque estoy débil y afligido. Ven, Señor, porque estoy deprimido. A ti clamo y suplico, a ti invoco, Señor, tu nombre de Dios invoco en la aflicción. Ven a darme vida nueva. Ven a restaurar mis fuerzas. Ven, mi Dios, levanto mis manos. Ayúdame a recomenzar. Sálvame, mi Dios, Oh Dios, porque eres mi Dios y porque todo lo puedes. Porque creo, Dios mío, que tú puedes. Y si tú quieres, mi Dios, tú puedes hacer grandes maravillas en mi vida. Ayúdame a recomenzar mi vida. Ayúdame a rectificar mis errores. Líbrame de aquellos que me acechan, que tienden trampas, que llevan maldad en su corazón. Soy tu siervo, mi Dios. Tú conoces mi corazón y lo presento abierto ante ti para que hagas en él grandes maravillas y pongas en mí un corazón como el de Jesús. Y clamo que tu gracia, que tu amor y tu bendición descienda sobre mí, oh Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.